Buenos días maestro, buenos días a todos los compañeros de este sol de la mañana, buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, siempre he dicho que hay muchas personas de todos los gobiernos en las diferentes administraciones que están convencidos de que todas las ideas se pueden convertir en un proyecto y que además incurren muchas veces en querer desarrollar proyectos sin conocer el ciclo de las políticas públicas de Eugene Valdash o ignorando esos ocho pasos. Digo esto porque hace días que estaba esperando que se me fuera el pique para referirme a un proyecto, no sé si llamarle proyecto, que ha diseñado el Ministerio de la Juventud que se llama Teteos Seguros. Y todo el mundo sabe, el que me ha seguido sabe que todo el tiempo yo he sido un defensor de la juventud y un promotor de la juventud, no solo por mi origen, sino porque yo creo en las oportunidades para los jóvenes. Aquí, inclusive el pasado 31 de enero, como cada año, destaque el rol que han jugado los jóvenes en la construcción de todo lo que conocemos en el mundo. Digo esto, señores, miren, lo primero es que quiero decir que a mí me parece, y siempre lo he dicho, el Ministro de la Juventud es un individuo trabajador, una persona a quien yo aprecio y sabe perfectamente que en los momentos que he tenido que colaborar con él en diferentes cosas, lo he ayudado sin ningún problema. Siempre he dicho, al que yo pondero de manera positiva, el día que comete ese error tiene que estar preparado para escucharme también. Y ese momento llegó. Miren, maestro. Cuando hablo del ciclo de las políticas públicas, lo primero que hay que hacer es, el primer paso es definir el problema. Los teteos, lo primero es que no son un problema. Los teteos son una causa de tantos problemas que no son abordados. Porque todo el que está ahí, en eso, esos jóvenes, lo primero que carece es de educación de calidad. Lo primero que carece es de oportunidad. Lo otro es una causa. Entonces, cuando tú identificas eso como un problema, obviando lo principal, que es lo que hay que abordar, está fallando inmediatamente. Segundo elemento. Lo primero que está mal es el nombre. Porque el teteo se ha constituido en República Dominicana en una figura distópica. Solo mencionar ese nombre ya es un término peyorativo para los ciudadanos. Por lo que significa y por lo que se desarrolla allí. Primer elemento. Me parece, hermano, que eso es un error garrafal lo que tú has cometido. Eso es un tremendo disparate. Y me apena que sea una persona con la formación que tú tienes, porque tú eres hasta sociólogo inclusive, que debes conocer perfectamente lo que estoy hablando del ciclo de las políticas públicas, pero que además eres un joven bien formado. Mira, la verdad que yo no entiendo quién fue que te asesoró y te metió en eso. Peor aún, aquí mismo hace menos de dos meses que presenté una nueva idea de cómo ayudar a los jóvenes, sobre todo a los 120.000 jóvenes que salen cada año siendo bachilleres para reducir la deserción universitaria, para reducir la criminalidad, para conseguirle empleo a esos jóvenes, para convertirlos en pequeños empresarios. Hace menos de dos meses. Y te lo mandé y ni caso le hiciste eso. Y también he presentado proyectos en este país para asistir a los jóvenes y ayudarlos a los jóvenes de los barrios marginados. Y nadie le ha hecho caso a eso. Sin embargo, los teteos seguros, como tú le llamas, mira bien, los jóvenes no necesitan teteos seguros. Los jóvenes lo que necesitan son empleos seguros. Los jóvenes lo que necesitan es educación segura y de calidad, y sobre todo de educación del siglo XXI. Los jóvenes lo que necesitan son espacios de innovación seguros, centros culturales donde ellos puedan desarrollar su ingenio. Eso es lo que necesitan los jóvenes. Los jóvenes lo que necesitan son oportunidades. Los jóvenes lo que necesitan son universidades seguras que cuando salgan a las 10 de la noche no lo atraquen cuando vengan de estudiar. No es teteo lo que necesitan los jóvenes. Y me duele ver que sea el propio Ministerio de la Juventud que lo que debe es desarrollar políticas públicas para desincentivar esa vaina que esté promoviéndolo a través de un conjunto de cosas. Que tú lo quieres disfrazar de temas culturales, de ambiente sano, de ambiente familiar. No hay ambiente sano en los teteos. En los teteos lo único que hay es, mira, bebida, juca, marihuana y otras cosas. De jóvenes que son carentes de oportunidades. Porque el que no ha ido a un teteo puede hablar de eso. Ahora, a mí no. Porque yo sí sé lo que es eso. Porque yo nací y me creí en un barrio. Entonces, es doloroso ver no solamente que ustedes promuevan eso. Yo quiero saber si eso está en el POA, inclusive. O si fue un invento que se diseñaron este año para vender eso como algo positivo. Fíjate lo que tú planteabas. Estarán prohibidas las jucas, estarán prohibidas las botellas de vidrio y le vamos a buscar un espacio para que hagan sus carreras con sus cascos puestos. Vamos a iniciar un plan piloto en el autódromo. ¿Tú tienes idea de lo que tú estás diciendo? O sea, tú lo que estás diciendo es que Pedro puede llegar allí con un botellón de agua, llenarlo de romo, echarle cocaína adentro, jartarse de romo allá en el autódromo. Y de allá para acá, entonces, venir corriendo en el motor, drogacho. Lo que está diciendo es prepárate, salud pública, tu presupuesto, que Pedro vaya para acá con todo lo que vengan, lo que van en directo para Darío Contreras. Eso es lo que tú estás planteando. O sea, yo no sé quién diablo te metió ese disparate en la cabeza. Y repito, me duele porque te aprecio, pero no es verdad que el Ministerio de la Juventud, y nosotros aquí desde estos micrófonos estemos promoviendo educación y oportunidades para los jóvenes, y el Ministerio promoviendo tetejos. Esa vaina es un disparate. Mira, tú coges ese proyecto y lo llevas al laboratorio a Madrid y te hace un coprológico con ese proyecto. Eso es lo que hacen con ese proyecto. Pero ¿cómo tú vas a promover una vaina como esa, por Dios? Ah, no, que vamos a reducir muertes de carreras clandestinas. Lo primero que tú no tienes data de eso, porque ni la entrada lo tienes. Y aquí la mayoría de las muertes de motocicletas no son fundamentalmente en carreras clandestinas. Es a diario que aquí se mata gente, porque no hay educación sobre eso. No es en carreras, no. Es a diario que las motocicletas aquí se atropellan y los jóvenes. Oye, pero hermano, así no puede ser. Yo te aprecio, por eso no puede ser. O sea, yo no me puedo quedar callado viendo que tú estás promoviendo para los jóvenes. Yo promoviendo educación desde este micrófono y tú promoviendo teteo. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Así no puede ser. Oye, así no puede ser. Y mira, que tardé varios días, porque la verdad que me quedé patidifuso cuando yo escuché eso. Me quedé patidifuso porque no hay otra explicación. Teteo seguro, hermano. A beber romo, a echar carrera. ¿Eh? ¿Y mañana qué esperamos? Mañana esperamos punto de droga seguro. ¿Eh? Mañana vamos a esperar entonces prostitución de niña seguro. ¿Qué más vaina nos vamos a inventar? Yo quiero saber. ¿Qué nos vamos a inventar? Eso no es un proyecto, hermano. Y sobre todo tú que te sobra la capacidad. Que te sobra la preparación profesional. Sí. Puedes desarrollar muchísimos proyectos, como lo has hecho, positivos para la juventud. Sí. Pero a mí me duele. Mira, te lo digo con sinceridad. A mí me duele que yo sea un promotor de los jóvenes, que yo me dedique a preparar jóvenes en este país, y el propio Ministerio de la Juventud esté promoviendo teteos seguros. Hermano, no hay teteos seguros. No existe esa vaina. Los teteos son una distopía. Una vaina que hay que extirparlo. Que la sociedad en sentido general lo que debe es procurar porque esos jóvenes salgan de allí. Porque la mayoría de los jóvenes que están allí, tú los puedes mover para donde los muevas. Y es nada en la cabeza. Es que no han leído ni las aventuras de Memín. Eso ustedes tienen que entenderlo. Esos jóvenes no tienen conciencia de clase. Ni la pueden tener porque no se han preparado. Por eso están ahí. Empiecen a desarrollar ideas para que esos jóvenes tengan acceso a empleo. Para que esos jóvenes tengan acceso a una educación de calidad del siglo XXI. Para que esos jóvenes puedan desarrollar su ingenio. Que muchos de ellos lo tienen, lo que les falta es una oportunidad. Pero es como un teteo, mi hermano. Pero es como a beber romo, seguro. ¿Eh? Pero no estamos volviendo locos, ¿eh? Pero ¿y será que no estamos volviendo locos con esa vaina? No, no puede ser, mi hermano. Mire, y te lo digo. Tú sabes que te aprecio. Tú sabes que te valoro. Pero esa vaina no está bien. Así que el que te vendió ese proyecto, mira, velo desmontando. Porque si ustedes insisten en ese proyecto, ustedes me van a escuchar todos los días a mí en este país. No es verdad esa vaina. Eso es un tremendo disparate. Eso es un absurdo que no está bien ni se debe promover. Don Julio. Bien, señores. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Naco, está invitando a las campañas de evangelización titulada al abrigo del Altísimo con el excelente orador uruguayo, el pastor Robert Costa. Estas se llevarán a cabo del 17 al 24 de febrero en horario de 11 de la mañana, los sábados 17 y 24 de febrero de 2024. Y desde el domingo 18 hasta el viernes 23 de febrero en horario de 7.30 p.m. La Iglesia está ubicada en la calle Presidente González, número 13. Es decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Naco trae al país al pastor uruguayo Robert Costa y él estará llevando su mensaje durante el próximo sábado y el sábado 24 a las 11 de la mañana. Y entonces el domingo 18 hasta el viernes 23 de febrero en horario de 7.30 p.m. Repito que la Iglesia está ubicada en la calle Presidente González, número 13. ¡Cambio!